7, 2017 Un año lleno de bendiciones en Jehová Televisión Este 2017 Disfrutará su aglomación variada Transmisiones en vivo Programas especiales En nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo Gracias por ponerle la armadura completa Cobertura de cruzadas de gloria A Cristo Jesús, el Hijo de Dios El que viene a establecer su reino en cualquier momento Programas juveniles Hola, bienvenida, ¿cómo están? Bienvenidos a Hoy estamos en presencia de JGD Band Infantiles Víper, víper Mirá, allá va el patito Juan Películas Lo mejor en video musicales Poderoso Invencible Admirable Grande, fuerte Y mucho más Todo esto a través de Jehová Televisión www.jehovátelevisión.com www.jehovátelevisión.com Facebook y Youtube Jehová Televisión Y así observa nuestra programación en vivo en cualquier parte del mundo 2017 Jehová Televisión Una bendición para tu vida Estamos cada día más cerca de ti En cualquier parte de nuestro planeta Tierra Ministerios del Retorno de Jesucristo Comunicaciones Con su famosa radio retorno de Jesucristo Y Jehová Televisión Ahora puedes escucharnos y vernos en directo Si quieres escuchar la radio www.radioretornodejesucristo.com www.radioretornodejesucristo.com Y si quieres ver la televisión www.jehovátelevisión.com www.jehovátelevisión.com En estas páginas podrás disfrutar de la mejor calidad en servicios de entretenimiento cristiano Además, conferencias, médicas evangelísticas, programas infantiles, noticias, películas, programas en vivo y mucho más El Retorno de Jesucristo Comunicaciones Nuestra señal en vivo y en directo www.radioretornodejesucristo.com Televisión www.jehovátelevisión.com Señales que descienden del cielo Más que radio y televisión Una bendición para tu vida Bueno, buenas tardes amados hermanos, amigos Ya estamos aquí a través de estos medios de comunicación Jehová Televisión para hacer un canal de bendición Para cada uno de ustedes Queremos felicitarles en esta preciosa tarde Ya que damos gracias a Dios porque hemos trasladado el programa El Retorno de Jesucristo que se transmite a través de Jehová Televisión A un nuevo horario que son las 4 de la tarde De 4 de la tarde en adelante Avísele, comuníquele usted a sus amistades Aquellos hermanitos, verdad Que ahora el programa El Retorno de Jesucristo a través de Jehová Televisión Está saliendo de 4 de la tarde en adelante Que maravilloso, es un placer poder saludar a usted que está ahí Frente a su televisión Queremos saludarle en los diferentes países, continentes del mundo Donde nos están sintonizando en esta preciosa tarde Yo quiero enviar un saludo a mi amada esposa que está ahí en la radio Retorno de Jesucristo Que Dios le pueda bendecir, ya que esta preciosa mujer, pues bendito sea el Señor Está ahí en unos ayunos prolongados Pero ya gracias a Dios hoy en la noche creo que ella o mañana entrega al Señor esos ayunos Damos gracias a Dios, Dios le bendiga Un saludo para mi hermano Elías que está ahí en los controles de Jehová Televisión Un saludo para usted que nos está mirando en diferentes partes del mundo Un saludo para mi sobrino, verdad, allá en Maryland Bendito sea el Señor, que Dios me le pueda bendecir Un saludo para todas las personas que nos están mirando ahora mismo a través de estos medios de comunicación Nos sentimos contentos, alegres, estamos iniciando hoy en vivo a través de Jehová Televisión Y en un nuevo horario de 4 a 5 de la tarde este programa El Retorno de Jesucristo Vámonos entonces, recuérdense que hoy estaremos insertando la campaña que estuvimos predicando allá en Cabecera de Almendares Hoy estaremos insertando el mensaje que estuvimos predicando en una cruzada de gloria en Cabecera de Almendares Esa es una montaña bien arriba hermano, donde solo carros dobles entran ahí Pero nosotros entramos con el camión, con el equipo evangelístico que andamos El bus que no son dobles, solo mi carro es doble Pero ahí el Señor permitió que entráramos y luego pudimos salir de ese lugar Estamos contentos, alegres, quiero enviar un saludo a la pastora de Cabecera de Almendares Que yo estuve anunciando que hoy vamos a pasar este programa, esta cruzada de gloria a través de Jehová Televisión Quiero saludar a toda la iglesia, Cristo viene también Y a todos los hermanos que nos están mirando aquí en Honduras Y usted que nos sintoniza en los Estados Unidos, España, Europa Usted que nos sintoniza en Latinoamérica, en Honduras, Centroamérica Dios les bendiga esta preciosa tarde, estamos contentos Agradecidos con Dios porque nos regala un día más de vida Vámonos entonces con este promocional que tenemos ya disponible Acerca del arrebato de la iglesia que muy pronto va a suceder en todo el mundo Donde millones de millones o podemos decir billones de personas desaparecerán de este globo terráqueo Y a donde estará usted en el momento que suceda esto A donde usted podrá viajar para el reino de los cielos En este acontecimiento tremendo, precioso que estamos esperando en cualquier momento Será uno de los que se vayan o uno de los que se quieren Vámonos pues con este promocional, adelante ¿Existe razón para creer que la profecía bíblica del fin de los días podría ocurrir durante nuestras vidas? Los creyentes en el arrebato buscan señales de que la repentina desaparición de los creyentes podría ocurrir pronto ¿Cuáles serían las consecuencias si millones de personas repentinamente se desvanecieran de la faz de la Tierra? Actual Sin embargo, el poder de esta idea es muy atractivo Atractivo para algunos, horrible para otros Las personas que queden atrás y se den cuenta de que sus seres amados han desaparecido Creo que serán las personas más horrorizadas de la Tierra Y entonces la pregunta será, ¿es muy tarde para mí? A pesar de estas diferencias de interpretación Muchos cristianos creen que el arrebato ocurrirá justo antes del inicio de un periodo de siete años de confusión inimaginable Conocido como la tribulación De hecho, creen que la impactante naturaleza del propio arrebato podría iniciar la primera ola de turbulencia De pronto, habría confusión, caos, pánico Eso sería una respuesta normal El día después del arrebato, las tiendas de alimentos estarán tan abarrotadas Que no habrá nada en las repisas en pocas horas Lo único que podrá hacer de inmediato la policía será vaciar las calles y decretar una ley marcial Y tendrán que poner en efecto un toque de queda Detendrán a las personas Nadie podrá salir de sus casas después del ocaso Será el infierno en la Tierra Si gran cantidad de personas desaparecieran y los servicios críticos se llevaran al límite Es probable que la tensión empeorase el trauma Estarán molestos Habrá resentimiento En un parpadeo Millones de personas se desvanecerían de la Tierra Aquellos que quedasen estarían confundidos Aterrados Y tal vez en peligro mortal Según algunos Los justos desaparecerán abruptamente Sin importar dónde están O qué estén haciendo ¡Prepárate! ¡Cristo viene ya! ¿Por qué Dios amenaza Honduras con un terreno? Aquí en Jehová Televisión Ya estamos de regreso Aquí en Jehová Televisión Ya estamos aquí nuevamente Queremos bendecirle Ese promo muy precioso del arrebato de la iglesia Me conmociona Quiero enviar un saludo a mi amigo Mi hermano Y mi sobrino Abraham Elías Allá en Washington Gracias hermano Abraham Elías Dios le bendiga Ahí en Maryland, Washington Gracias por compartir también El enlace de Jehová Televisión Con diferentes partes Allá en Maryland, Washington En todos sus lugares ¿Verdad? Que Dios le pueda bendecir En una manera muy especial También queremos saludar A nuestra hermana Sonia Creo que es Sonia La esposa de mi hermano Abraham Elías Que Dios le pueda bendecir Bueno Estamos contentos Agradecidos Amados hermanos Hemos estado en Cruzadas de Gloria Hemos estado por diferentes lugares Aproximadamente Ya nos hemos ganado Una buena cantidad de almas Para nuestro Señor Jesucristo Ya nos hemos ganado Una buena cantidad de almas Para nuestro Señor Jesucristo Y continuamos en Cruzadas de Gloria Este próximo sábado Estaremos en Ojo de Agua Aquí en el departamento Del Paraíso Luego estaremos el domingo Allá en un pueblo Que le llaman Tiupacenti Donde estaremos celebrando Dos Cruzadas de Gloria Simultáneas Una en el Ojo de Agua Y otra allá En Tiupacenti Este próximo sábado Y domingo Así que Hoy estaremos presentando El mensaje Que estuve predicando Allá en la Cruzada de Gloria En Cabecera de Almendares Allá en una montaña Amados hermanos Bien Lástima que el hermano Elías No tomó Video de la montaña Porque ahí no se miran Ni casa Ahí se miran Más bien ese lugar Se miran un poco de casa Hemos leído los lugares Donde no se mira casi nada Pero ahí hay gente Que necesita a Dios Y cuando nosotros Vamos a hacer Una Cruzada de Gloria La gente Se moviliza De todas partes Se moviliza De diferentes lugares Y damos gracias Al Señor Lo que más me interesa A mí son las almas perdidas Y estamos trabajando fuertemente En la obra de Dios En la Cruzada de Gloria Porque el otro día Yo me estaba recordando Porque el Señor dice Que nosotros cosechamos Al 30 Al 60 Y al 100 por 1 Hay momentos Que acepta poca gente Hay momentos Que acepta más Hay momentos Que en una Cruzada Llega poca gente Otros llegan más Y otras llegan más Esto es así Amados hermanos Ojalá que todas Las Cruzadas de Gloria O todas las campañas Que se predicaran A mí me gustaría Que tuvieran una forma Tremenda Pero el Señor Va añadiendo Los que deben de ser salvos Cada día Y eso es lo que nos interesa Que el Señor Añada cada día Las personas Que deben de ser salvas Bueno Vamos a irnos Con este nuevo promocional Porque después Entonces estaremos Entrando A la Gran Cruzada de Gloria En Cabeceras de Almendales Ya tenemos listo Este promocional Bendito sea el nombre Del Señor Entonces Vámonos con este promocional Y luego entramos Con esta Cruzada de Gloria Vámonos entonces Con este promocional Adelante Es por causa del pecado De nuestra nación Si no se arrepiente Yo me llamo Marisa Nolasco Castellón Soy de aquí De San Marcos de Colón Hermano El Señor Me reveló Hoy otra vez En la madrugada Que me dijera Ramón Maradiaga Que tenía que venir A San Marcos de Colón Para que él presenciara Dijo el Señor Que él Iba a quedar Para presenciar Lo que iba a suceder El tsunami Entraría por tela Una destrucción Se aproximaba Un gran terremoto Cual jamás Nunca lo ha visto en historia Se produce un terremoto Como no lo hubo Desde que existen hombres Sobre la tierra Se derrumban las montañas Por todo el planeta Las islas se hunden Y desaparecen Ciudades enteras Quedan arrasadas Hermano Y yo miraba Que la tierra Se ponía oscuro Oscuro Y que la gente Corría de allá Para acá Hermano Desesperada Y que de Nicaragua Mandaban medicamentos Para Honduras Hermano La tierra está condenada Se aproxima Una fuerza devastadora Y se nos acaba El tiempo Pero pronto Van a escuchar Ese estruendo Terrible Pronto Lo van a escuchar Ese estruendo Terrible En la tierra Pude ver Como en pantalla De televisión Como la tierra Temblaba Se sacudía Como cuando se sacude Un animal Y mira a la gente Que corría Y la tierra Se partía En pedazos Y la gente Se caía Y se levantaba Y volvía a correr ¿A dónde podré escapar El hombre Del rojo De quiobá Urrababá Y saquita La manza Porque temblará la tierra Como un borracho Oiga eso Vacilará como una choza Porque pesan Sobre ella Sus pecados Isaías dice ¿Por qué es el terremoto? Juicio Para el pecado En el momento Que yo iba a entrar A la radio Y yo puse un pie Los que iba a entrar Iba a poner un pie Para entrar a la radio Se volvió oscuro Todo Y justamente En la mañana Que iba al programa Yo me asusté Porque mira que Todo se volvió Oscurísimo Entonces En eso Empecé a llorar Porque mira que Se volvió oscuridad Y había gente Gritando Pero yo solo escuchaba No miraba gente Solo escuchaba Los lamentos Que gritaban Y decían Que pedían auxilio Que los perdonaran Y empezó como a caer Fuego del cielo No sé de dónde caía Pero yo miraba Fuego por todos lados O sea Como yo vivo en Dalí Se prendía a varios lados Y como que la gente Se quemaba No sé Y empezaban a gritar Los juicios van a caer Por el pecar Nada violenta Todo aquí abajo Es abominación a Dios La hechicería La idolatría El clamor a los muertos Todas las tragedias Que aquí abajo ocurren Están delante Del Dios del cielo Y Dios no puede esperar más Tiene que limpiar Esta tierra de maldad Los juicios van a caer Y aquí dice el Señor Pongo camino de vida Y camino de muerte Escoge por cual Tú quieres caminar Pero tú Hoy puedes Escapar Al altar Hoy tú puedes Venir a Cristo Y escapar Tú y tu familia Para que seas salvo Voy a librar Los que estén guardando Mi palabra Porque los que guardan Su palabra Esos son verdaderamente Sus discípulos ¡Gloria sea Dios! Estás preparado Para escapar De el horror terrible Que viene a este mundo Quieres escapar De la condenación Tiene que venir a Cristo Y oígalo claro El mensaje más elemental De la Biblia Es el que dice ¡Sólo Cristo selva! Hay un arca Para esconderse De la tribulación Hay un arca En el que puedes Hacer Esa arca Esa arca Es Cristo Jesús El Hijo de Dios Y está aquí Y está aquí Y está aquí Su presencia Es Cristo Jesús Es Jesús Es aquí Mueve en el Espíritu Santo Está aquí Se mueve en este lugar Está aquí Para salvar Está aquí Para sanar Él perdona el pecado Él perdona el pecado Él enferma Principalmente Lava con sangre al pecador Este fue el que dijo Crama a mí Y yo te responderé ¿Por qué Dios amenaza a Honduras Con un terremoto? Es por causa del pecado De nuestra nación Honduras Vuelvete a Dios ahora Antes que sea demasiado tarde Jesucristo te ama Cuán grande es Él Cuán grande es Él Bueno ya estamos de regreso aquí en Jehová Televisión Algunas personas que se reportan con nosotros Si esta televisión es de gran bendición para tu vida Y te gusta Dale un me gusta ahí en Facebook O en Youtube O en nuestra página oficial Queremos saludar a Abraham Elías A Wendy Maldonado Dios le bendiga Hermana Wendy Queremos decirle que recibimos su semilla Que nos envió También queremos saludar a Cris Trujillo Enrique Velásquez Alexander Rodríguez Maylin Flores Pineda Arnold Flores Perdón Patti López Delmer Romero Y tenemos una radio Que está compartiendo ahora mismo Una radio emisora Allá en Nueva York En Nueva York tenemos la radio Cristiana Dios habla hoy Que Dios bendiga a los hermanos Hermanitos allá en Nueva York Que están retransmitiendo este programa De Jehová Televisión Que maravilloso Queremos bendecir a los hermanos Allá en Nueva York Dios habla hoy Que Dios les bendiga allá en Nueva York A todos los hermanos Amigos que nos están mirando A través de Jehová Televisión Alexander Rodríguez Sí Alexander Rodríguez también Que Dios le pueda bendecir Sí Alexander Rodríguez Aquí lo tengo Está compartiendo él Sí Ah Alexander Rodríguez está compartiendo Esta tarde Que maravilloso Dios le pueda bendecir a mi hermano Alexander Rodríguez Y todas aquellas personas Que entran a Jehová Televisión Que no se reportan Pero que ahí están Ahí están mirando Jehová Televisión Queremos saludarles Y bendecirles en el amor del Señor Quiero que miremos un promocional Que tenemos aquí En las cruzadas de gloria Que hemos predicado Durante el ministerio Que Dios nos ha dado Unas cruzadas de gloria Va más gente Otras menos Otras más Esto es Que el Señor toque el corazón Para que la gente pueda llegar A esas cruzadas de gloria Queremos mirar un momentito Este promo Este promocional De cruzadas de gloria Con el pastor evangelista José Ramón Maradiaga Que hemos estado predicando Y luego estaremos entrando En una cruzada de gloria En una montaña Porque hay lugares Hay momentos que estamos en ciudades Hay momentos que estamos en pueblos Hay momentos que estamos en capital Hay momentos que estamos en diferentes lugares Hay momentos que estamos en una montaña Donde casi hay pocas casas Pero ahí ya hay gente hermano Y necesitan aceptar a Cristo Hay momentos que hemos estado en ciudades grandes Donde llegan multitudes La vez pasada Estuvimos en Tegucigalpa En la capital de Honduras Aceptaron más de 3.500 almas En una sola noche Más de 17.000 personas Habían ahí en Tegucigalpa En el estadio Lempira Reina Y cuando hicimos el llamado Más de 3.500 almas Aceptaron a nuestro Señor Jesucristo Vámonos pues Con este promocional Que tenemos ya listo De cruzadas de gloria Adelante Dios va a salvarte a ti Y a tu casa Pero tienes que entrar En la justicia de Dios Estaba confiando Que Dios lo va a sanar Y si en esta noche Usted confía Que Dios lo va a sanar Esta noche Es milagro suyo ¡Ore iglesia! ¡Ore! ¡Aquí viene el milagro! ¡Vine descendiendo el milagro! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está el milagro! ¡Vamos a ver iglesia! ¡Ore en altavoz! ¡Chígame al Señor! ¡Légale! ¡Dame el milagro ahora! ¿El quiste en qué parte ¿En qué pecho lo tenía? ¡Tóqueselo! ¡No tengo hermano! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¡Tóquese el pecho! ¡No tiene nada! ¡No tengo hermano! ¡No lo tiene! ¡No lo tiene! ¡No lo tengo hermano! ¡No lo tengo hermano! ¡Tú me sanaste y me... ¡Y es para cerrar esta noche! ¡Y es para cerrar esta noche! Bueno, ya estamos aquí de regreso Estábamos en ese promocional de Cruzada de Gloria con el pastor evangelista José Ramón Maradiaga Ahora alistémonos a mirar esta Cruzada de Gloria que estuvimos predicando en una montaña llamada Cabecera de Almendares Desde Danía estamos a varias horas de camino muchas horas de camino pero ahí estuvimos tuvimos que irnos a dormir a Guaymaca de un día para otro para luego salir para allá Vamos entonces a presentar esta Cruzada de Gloria que estuvimos predicando en una de nuestras Cruzadas de Gloria hace poco Gloria, Gloria, Gloria Gloria a tu nombre Padre ¡Vamos Iglesia! ¡Vamos Iglesia! ¡Vamos! ¡Vamos Iglesia! ¡Vamos Iglesia! ¡Vamos Iglesia! y Samaya Sanda, Espíritu Santo, empieza a ministrar, llenura, poder, unción sobre mi hermana, sobre mi hermano, sobre ese niño, oh rabai, quirra, balaba, sanda, soja sobre los pastores, Dios mío, una unción poderosa, una unción extraordinaria ministrando, Padre, a los contornos donde están, Señor amado congregado de la iglesia a los cuatro extremos de este lugar, Padre, norte, sur, este oeste Señor, llénalo con tu presencia, limpia la atmósfera, Señor, limpia los aires en el nombre de Jesús, limpia los aires, Padre, en el junto al mundo vamos, 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 hermano, póngase la armadura y agarre la espada ahora mismo, en el nombre de Jesús, atando al diablo vamos, 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 no los escuches, hermano atemos al diablo y su demonio, dice, dice la palabra que nos ha dado autoridad para atar, para atar todo lo que hacemos en la tierra en el nombre de Jesús, y los mandamos fuera, diga, los mandamos fuera fuera, a la prisión y la oscuridad, encadenarse al abismo en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo Dios quebrantamos, quebrantamos todo poder del diablo toda la influencia satánica que se ha estado moviendo ahí en su casa, en su hogar, ahí donde usted vive en la iglesia, en la congregación, en el lugar donde habita atamos todo poder de brujería vamos, hermano, atemos todo poder de brujería Padre, en el nombre de Jesús atamos todo poder de las tinieblas que ha operado a través de la brujería hay muchas personas que el diablo ha trabajado para dañarlos pero hoy vamos a declarar liberación atamos todo demonio de hechizo de conjuro, de hipnosis de encantamiento, de estupor, de incredulidad toda idolatría del diablo todo espíritu de homosexualismo, lembianismo todo espíritu de ateísmo todo espíritu que se ha estado moviendo para tener las almas atadas a la droga, a la cocaína, marihuana a los vicios de azar, a los juegos de azar al alcohol ahora mismo quebrantamos todo poder que tiene atrapado a ese muchacho que está ahí a esa muchacha Dios mío a los vicios, a los placeres del mundo quebrantamos ese espíritu que lo tiene atado ahora mismo Satanás suéltalo suéltalo y salva aquí para que Dios lo use Padre, en el nombre de Jesús venimos cubriendo con la sangre de Cristo a tu siervo que en el momento que entre por esa grada Dios mío la presencia de Dios empiece a llenar a saturarte la gloria bendita la gloria del Señor es una bendición en esta preciosa hora gloria al Señor del mediodía digamos aleluya el poder estar en este evento maravilloso gloria al Señor donde pues desde ya la presencia del Señor ha empezado aleluya a fluir a ministrar la vida de cada persona bendito el Señor aleluya y es una bendición en este momento tomar este micrófono para poder dar la cordial bienvenida a cada uno de los consiervos pastores que están con nosotros en este lugar aleluya le damos la cordial bienvenida no mencionamos el nombre porque hay una buena cantidad de pastores gloria al Señor aleluya sean bienvenidos de los diferentes aleluya lugares donde están con nosotros aleluya para que en esta vía podamos engrandecer el nombre del Señor aquí en este lugar de cabecera de almendanes aleluya la gloria aleluya de los ministerios el reterno de Jesucristo bendito el Señor aleluya que con todo bendito el Señor su equipo verdad evangelístico están acá aleluya para llevar esta bendición con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo le damos la bienvenida a cabecera de almendanes amén como les dice a la iglesia son bienvenidos aleluya es una bendición aleluya bendecimos poderosamente a todos los amigos verdad que se han movilizado hasta este lugar para que aleluya puedan llevarse lo que es a Jesucristo dentro de ese aleluya los estamos gozando pero vamos a continuar gozándonos a su nombre estamos alegres verdad es una bendición maravillosa el poder encontrarnos concentrados aquí en este campo y la realidad que me gozo tanto en Dios porque no hace tanto tiempo que realmente se abrió la obra aquí en cabecera de almendanes y ahora realmente es una total victoria el tener este tipo de concentraciones declarando la gloria el poder y la bendición de Dios sobre un pueblo que necesita de la misericordia del Señor por lo tanto también es una bendición el poder continuar siendo partícipes de estas bendiciones de cruzadas de gloria con el equipo de ayuno y oración de nuestro hermano José Ramón Maradiaga pues nos contentamos en tenerlos acá junto con la pastora anfitriona pues de este evento como igual a todos los pastores y todos los que estamos aquí congregados de las diferentes congregaciones nos es una bendición el ser partícipes en esta mañana así que les invito a que tomemos la escritura al libro de Isaías en este momento al capítulo cincuenta y cinco de ese libro grosura inclinad vuestro oído y venid a mí oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos por jefe honrado buscad a Jehová mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano deje limpio su camino en la de él misericordia al Dios nuestro el cual será amplio en perdón a su nombre estamos alegres cabecera de almendales hoy está de fiesta amén y porque está de fiesta hoy usted se va a gozar amén gloria a Dios nadie que está de fiesta no se goza amén usted vino a gozarse a este lugar amén me gozaré 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 eso no se ha llevado todo mi dolor me suplique si no se revuelve la cautividad seremos como los que sueñan si no se revuelve si no se revuelve la cautividad seremos como los que sueñan me llenará me llenará de mis mis labios de alabanza entonces dirán las naciones grandes cosas para el Señor odiaré mi boca llenará de risa que me llenará de esta alabanza entonces dirán las naciones grandes cosas para el Señor me gozaré 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 vos ha llevado todo mi dolor me beso alguien en mi no me gozaré 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 que me va vos ha llevado todo mi dolor me beso y yo cantaré Yo rezaré de su presencia, te gozaré Que son aquí, te alejaré Yo rezaré de mi Dios y mi Dios Yo cantaré, yo rezaré De tu presencia, te gozaré Que son aquí, te alejaré Yo rezaré de mi Dios y mi Dios Te gozaré, gozaré, gozaré ¡Fuego! 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 ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Oye, mi hermano, yo creo que hoy el Señor del Cielo ha callado su orquesta, ha callado sus querubines, ha callado sus serofines, ha callado los arcángeles, porque Dios hoy está propuesto a escuchar la voz de la iglesia. Pero quien es el que salva, y sin Cristo vive, a su nombre creer, y sin Cristo... Pero quien es el que salva, pero quien es el que salva, Y sin Cristo vive, a su nombre creer, y sin Cristo vive, a su nombre creer, ¡Gloria, Dios! 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 ¡Gloria, Dios Que queman, que queman, que queman, que queman, que queman. Solo vale la libertad, solo vale la libertad, solo vale la libertad, solo vale la libertad. En el otro lado, los hermanos han servido, a estar en el motivo. Los pastores apagados están aquí metidos, los líderes apagados están aquí metidos. Se me da la libertad, se me da la libertad, 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 devuelva el brinquito, 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 devuelva el brinquito. que se pueden burlar de usted o usted se burla de ellos, usted decide uno de ellos es el enemigo si usted decide él se burla de usted pero si usted decide, usted se burla de él bien y de eso se trata esta primera alabanza que vamos a entonar para la gloria del Señor aleluya, denle un aplauso a Cristo y vamos adentro la uno, gloria a Dios aleluya eso amigo hoy quiero dar pero lo que en Cristo esperamos vivimos por la fe completamente al día temprano tiene que llegar mi cuerpo llevará hasta la tumba y en polvo a creer a establecido a los hombres que mueran de una vez dentro del juicio pero los que en Cristo y la murieron ellos le azucitarán primero y luego los que aún le hicieron listos veremos en la nube el sol formado en un abril el sol de otro y luego iremos en la nube la terriba en la nube suelta rey de gloria yo me rindo rey del cielo rey del cielo levanto a ti para mi corazón que me adora son 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 a ti no hay nadie Dile que no hay nadie como tú, papá. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, cantado, exaltado. Seas hoy, mientras me acerco a tu trono. No me invito a ti. Rey de reyes, Señor de señores, cantado, exaltado. Seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Rey de reyes, Señor de señores, cantado. Es adorar, es adorar. Es adorar, mi anhelo. Mi anhelo es tocar tu corazón. Que mi corazón, que mi corazón sea grande a ti. No hay nadie como tú. Levanta tus manos, dígale. No hay nadie como tú. Declara, dígale. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor de señores, cantado. No hay nadie como tú, Señor. A tu tronco, prolificate, levanta tus manos, rey de hermes, señores y señores. Enseñado serás mal, mientras nacemos a tu tronco, glorificate, glorificate, Señor, Señor, glorificate. Glorificate, Señor, Señor, glorificate, Señor, Señor, glorificate. Glorificate, glorificate, Señor, glorificate. Amén aquí que no te conocen, sálvalos. Que no se vaya de aquí nadie sin Cristo Jesús. Haz el milagro más extraordinario. Dígale, Señor, no tanto que sanes el sida, sino que sanes el alma. Porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá Dele un aplauso al Señor, aleluya, gloria a Dios Y a su nombre Quiero saludar a los pastores ¿A dónde están los pastores? Hay pastores regados Vénganse por acá, ah, están acá, qué bien El Señor me dio una orden que orara por todos los pastores Y desde que comencé las cruzadas de gloria he ido orando por ellos Dios va a poner una nueva unción Va a poner, porque estamos en el último momento de Dios Hasta, mire los pelos que me paran Estamos en el momento crucial del arrebato de la iglesia No es que se están cumpliendo las cosas De que días se terminaron de cumplir Lo que pasa es que Dios le está dando una oportunidad Al ser humano para que se vuelva a Él Como lo hizo allá en los días Diga conmigo de Noé Dios está llamando al hombre y a la mujer a un arrepentimiento Dios está llamando al hombre y a la mujer para que se vuelvan ahora Que todavía hay espacio Pero ahora es la oportunidad de Dios Ahora Cristo está aquí Ahora Cristo te puede libertar Esta es la tarde que Dios hizo Acércate a Él Esta tarde Cristo quiere sanarte Esta tarde Cristo quiere salvarte Esta tarde Cristo quiere restaurar tus familias Tus hijos, tu esposa Pero tiene que volverte a Él Y a su nombre Dole la mano a alguien Dígale ¿Qué veniste a hacer? Porque algunos solo vienen a espiar Vamos a ir a espiar A ver cómo está eso Pero después por andar de espiar Llevan a Jesús Y a su nombre Vamos a ver Cuando yo le pregunte ¿Quién va a salvar esta tarde? Usted va a pegar el grito más grande de su vida Aquí hay de varios lugares ¿Verdad? Hay de Olancho Hay de Francisco Morazán Y hay de El Paraíso Yo no sé dónde Yo quiero saludar a toda la iglesia El Señor De diferentes denominaciones Iglesias Dios les bendiga A todos ustedes Hermanos Libres El Hijo de Dios Alabado sea Dios Que cuando ustedes hacen eso No hay nada imposible para Dios Diga No hay nada imposible para Dios Aquí está el Hijo de Dios Aquí conmigo Miren Y hay ángeles de Dios Aquí y ahí Hay ángeles de Dios Quizás usted tiene un ángel convertido en un ser humano Y está pegado a usted Y usted dice ¿Y dónde es? Hay ángeles que se convierten en seres humanos Están con espadas encendidas Que truezan a cualquiera Están ahí Velando este evento Ahí en el lado suyo Voltea a ver al que está al lado Diga A ver este ¿Dónde será? Bueno, también es del reino de los cielos Y usted tiene ese privilegio De tenerlo ahí ¿Qué es su nombre? ¿Quién vive? Y yo ¿Cuántos están esperando a Jesús? ¡Bien! Él es lo que estamos esperando Hermano, en cualquier momento Nos vamos para arriba No miro mucho entusiasmo Cualquier momento Nos vamos para arriba ¿Cuántos le quieren? Ahora Ahora Si usted no está preparado O está mal con Dios Entonces usted tiene razón Ni levantar la mano Ni decir amén Pero en esta tarde Usted puede decirle Jesús Dentro de mi corazón Cámbiame y transformame En el momento que haga eso El Cristo de la Gloria vendrá Lo tocará Y se meterá dentro de usted Y Él morará Dentro de su vida Dentro de su corazón Imagínese Dios morando Dentro de nosotros Aquí estoy a la puerta Y llamo Dice el Señor El que abre la puerta Entraré a Él Cenaré con Él Y Él Bendito sea el Señor Vamos a hacer una Hay como una Las pedimos para ti Para hacerlo Los aires En los aires En los vientos En el espacio Nos siebra En las nubes En la tierra Es rota Quebrada Y destruida Ahora Padre Por Jesús Y el gran poder Del Espíritu Santo Proclamamos Que todas estas tierras Quedan sanas Fertiles para bendición Para la humanidad Para la producción De gran poder Para todo lo que Ahora rompimos Y destruimos Todas las maldiciones Colocadas sobre este lugar Todos pactos Y todos entiernos Ahora son destruidos En el nombre de Jesús Proclamamos Y decretamos En el nombre del Señor Jesús Y por su sangre Que fue derramada En la cruz Que el Señor Reprenderá al devorador Y el devorador Nos destruirá El fruto De vuestras cosechas Venimos atando Todos los hechiceros Santero Espiritista Adorero Venimos atando Todo el trabajador Del enemigo En el nombre de Jesús Se han entorpecido Metidos en terror Espanto Favor Y conterración Mira todas las maldiciones De estupor Y doce Superfición Incrucijada Toda maldición En el nombre del Señor En el nombre de Jesús Quebramos Rompemos Y destruimos Ahora mismo Desatamos las almas Ahora en el nombre de Jesús Padre Pido por las almas Perdidas Ahora mismo Padre Decreto Y declaro Que ahora mismo Tus ángeles Se mueven Soltando las almas Espíritu Santo Toca las almas Desatalas Ahora mismo Rompemos las puertas De las cavernas Y de las cárceles Rompemos todo yugo Del diablo Rompemos toda cadena Toda opresión Toda atadura Del diablo Se rompe Y se destruye Ahora por Jesús El Hijo de Dios Y decretamos Y declaramos Que esto queda libre Las almas son libres Ahora se caen Todas las cosas negativas En el que la gente comienza Oh Dios A ponerle atención A tu palabra En el nombre de Jesús Decimos que así ha sido hecho Para la gloria tuya Gracias Dios Manténgase ahí Con la mano levantadita Dígan conmigo Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito Díganlo Señor Y si viene de parte de Dios Bienvenida Vamos a predicar Bajo el tema Hay algo que Los científicos Ahora mismo Están advirtiendo Los científicos Están prediciendo De algo terrible Catastrófico Que viene a la tierra Y los científicos Están diciendo Y prediciendo Que un terrible terremoto Va a sacudir Todo el orbe De la tierra Todo Honduras Centroamérica Todo va a ser Levantado Los científicos Predicen Pero digan conmigo Pero la Biblia Lo profetiza Ahora si los científicos Están que Dios Les ha mostrado Este terremoto Que viene Por causa del pecado Y la maldad Entonces quiere decir Escúcheme bien Que tiene que estar En la palabra de Dios Si los científicos Están anunciando Que algo terrible Catastrófico Viene para toda La humanidad En todo el mundo Porque ese terremoto Va a sacudir Los cuatro extremos De la tierra En el mismo momento Tiene que estar Ese terremoto En la palabra de Dios ¿Cómo se le podría Olvidar a Dios Algo tan terrible Que viene para La raza humana? ¿Cómo se le podría Olvidar a Dios De algo que vendría Catastrófico Que se va La tierra Se va a levantar Amados y hermanos Se va a romper En pedazos Y la Biblia Tiene que profetizar esto La Biblia Tiene que hablar De esta situación Bendito sea El nombre del Señor Y en Apocalipsis Capítulo 16 En el versículo 17 18 y 19 y 20 La palabra de Dios Habla y dice El séptimo ángel Derramó su copa Por el aire Y salió Una gran voz Del cielo Del trono Diciendo ¡Hecho está! Entonces hubo Relámpagos Y voces Y truenos Y un gran temblor De tierra Un terremoto Tan grande Cual no lo hubo Jamás Jamás Desde que los hombres Han estado En esta tierra Entonces Los científicos Están previniendo Esto Pero la Biblia Lo profetiza Y está escrito En la palabra De Dios Que esto viene En cualquier momento Los científicos Todos los días Lo están anunciando A través de las redes sociales A través de la noticia Que algo terrible Viene a la tierra Que algo tremendo Se aproxima Para este lugar De la tierra En todo el mundo Y que la gente Ellos están diciendo Que la gente Huya de la tierra Que la gente Se vaya de aquí Pero ¿Para dónde va a agarrar? ¿Para dónde va a agarrar? Dele la mano a alguien Díganle Solo hay una salida Para donde usted puede ir Escuchen ¿Vieron lo que dice La palabra de Dios? Los científicos Están hablando Que una destrucción Terrible viene Están diciendo Que el hombre y la mujer Se vayan de la tierra Pero ¿Para dónde Se van a ir? Máximo Si no tienen A Cristo Jesús Si usted no tiene Cristo Jesús Usted no tiene nada Si usted no tiene A Cristo Jesús ¿A dónde va a escapar? Tiene que tener Al Hijo de Dios Bendito sea el Señor Pero los evangélicos Los hijos de Dios Tienen una salida Y esa salida Es el chiste del Evangelio Que pronto partirá Para el reino De los cielos Alabado sea Dios En los tiempos En los tiempos De Noé La única salida Que había Era el arca La única salida Que había Era entrar en el arca Y escapar De la destrucción Del diluvio Que venía Pero la gente No quiso Diga La gente No quiso Los animales Entraron todos Diga ¿Quién les ordenó? Dios les ordenó Que se metieran Para adentro Y allá Vivan los animales Mire Iban derechitos Diga Derechitos Derechitos Y con la pared Jalado El macho Y la hembra Así lo ordenó Dios Y allá iban caminando Y saben Los últimos que entraron Fue el burro y la burra Le creyó El macho El burro y la burra A Dios Que la humanidad Que se quedaba En aquella gran destrucción La burra y el burro Antes de entrar en el arca Voltearon a ver Para atrás Y se sonrieron Y dijeron Mira Estos son imágenes de Dios Pero no le han creído a Dios Y vos que sos burro Y yo la burra Le hemos creído a Dios Y nos metemos para adentro Y entonces Jehová Dios cerró la puerta Fueron más inteligentes Los animales Que los seres humanos Y a su nombre Y se salvaron Pues ahorita El que cree en este evangelio Dice la palabra de Dios Se salva Si usted no cree En este evangelio Ya ha sido condenado Y la palabra de Dios Dice Que viene una terrible destrucción En los días de Noé La única salida Que había en el arca En los días de hoy La única salida Es Cristo Jesús El Hijo de Dios Y el chef del evangelio Que está pronto De partir para allá arriba Para el mismísimo Tercer cielo Donde aterrizará En el aeropuerto Celestial En ese lugar Diga su nombre ¿Quién vive? Hay una salida Hay una salida Para los días de Lot La única salida Que tenía Lot Era Soar Diga Soar Y los ángeles Le permitieron a Lot Que se refugiar En esa ciudad Bendito sea Dios El problema El problema es Que ahora El juicio Que ahora viene No solo viene Para la tierra El juicio Que ahora viene Dice la palabra Que va a estar En el rey Va a estar allá En los cielos La luna El sol Las estrellas Todos estarán Enjuiciados por Dios Aquí en la tierra Todos estarán Enjuiciados por Dios Y ese terrible terremoto Alabado sea Dios Viene aceleradamente Viene aceleradamente Todos los días En diferentes partes Del mundo Está temblando la tierra Escúcheme bien Diferentes terremotos En diferentes partes Del mundo Están sucediendo En los países Y eso nos indica Que estamos Propensos A una terrible destrucción Pero hay un Dios Poderoso Que nos está llamando A arrepentimiento Hay un Dios Que nos está llamando A que usted y yo Nos volvamos a él Hay esperanza Amigo Hay esperanza Para usted y su familia ¿Sabe? Sería terrible Que no hubiera una salida Sería terrible Que Dios no pusiera algo Para que el hombre Se salvara Pero Dios Este en su inmenso amor Y misericordia Está poniendo una salida Y la salida Que pone Es a Jesús Es a Jesús Es a Jesús Para que el hombre Escape de aquí De este lugar Antes de que venga Esa desgracia Denle la mano A alguien Díganlo Lo malo sería Que no hubiera una salida Pero hay una salida Hermano Hace poco Me llevaron a una persona Para que orara Tenía cáncer Y cuando le detectan cáncer A una persona Diga No hay salida Por la ciencia médica Pero hay una salida En Dios Dios San el cáncer El sida Tumor Leucemia Lo que sea Y cuando Dios Está Él sí sana Porque Dios Le dejó a la ciencia médica Hasta cierta parte Después de ahí Eso le corresponde Al Señor Amén Pues ahorita Hay una salida Y el ser humano La única salida Que tiene Es a Jesús Para poder salir de aquí Ese terremoto Será tan terrible Amados hermanos Que los científicos Están diciendo Que es una destrucción Donde dice que Aproximadamente En ese terremoto Van a morir Cien millones De personas Ahora Este terremoto No solo lo miró El apóstol Juan Hace más de dos mil años El profeta Isaías Lo miró también El profeta Isaías Pudo mirar Bendito sea el Señor Hace miles de años Miró esta destrucción terrible Que se aproxima Aceleradamente A la tierra Y dice la palabra En Isaías Capítulo 24 Versículos 19 y 20 Será quebrantada Del todo la tierra Enteramente Desmenuzada Será la tierra En gran manera La tierra Será conmovida Temblará la tierra Como un ebrio Y será removida Como una choza Y se agravará Sobre ella Su pecado Y caerán Y más nunca Se levantarán En el versículo 4 La palabra De Dios Dice Se destruyó Cayó la tierra Enfermó Cayó el mundo Enfermaron Los altos pueblos De la tierra Se contaminó Bajo sus moradores La tierra Está contaminada Por el pecado Dios Trae Un juicio terrible Sobre esta tierra Dios Está llamando A la humanidad Amados hermanos Los científicos Expertos En esto Están diciendo Que más De 100 millones Van a morir Van a morir Incluso ahí Escúcheme bien Va a morir Mucha gente Amados hermanos Pero hoy Tú puedes venir A Cristo Cuando Lot Iba a ser destruida Sodom y Gomorra Dice que los ángeles Lo agarraron de la mano Y lo sacaron Fuera de la ciudad Y le dijeron Huye Huye Escapa Huye por tu vida Escapa Escapa Ahora Huye por tu vida Antes que sea demasiado tarde Y Lot agarró a sus hijas Y salió corriendo Con su mujer Y sus hijas Iban huyendo De la destrucción Usted tiene que huir Esta tarde De la destrucción Esta es la tarde Que Dios hizo Para usted Para que pueda huir De esa tremenda Destrucción Que viene Isaías pudo mirar Ese terremoto Terrible Juan Juan El apóstol Juan Miró ese terremoto En el capítulo 16 De Apocalipsis El apóstol Juan Habla de ese terremoto Terrible Donde estuvimos leyendo Aquí Bendito sea el Señor Y dice Y el séptimo ángel Derramó su copa Sobre el aire Y salió Una gran voz Del cielo Del trono Diciendo ¿De dónde salió? Del trono Diciendo Entonces hubo Relámpagos Y voces Y truenos Y un gran temblor De tierra Un terremoto Tan grande Que no lo hubo Jamás Desde que ha habido Hombre en la tierra No lo ha habido Jamás Ese terremoto Ese terremoto Va a agarrar Todo el orbe Va a agarrar En el mismo tiempo Honduras Estados Unidos Europa África Latinoamérica Todo en el mismo momento Bendito sea Dios Las ciudades Se caerán Los edificios Se caerán En ese día La palabra de Dios Dice Y ella miró Las chozas Caerán al suelo Hoy no son chozas Hoy son edificios Nueva York Tiene edificios De 100 pisos De 80 pisos Y en ese gran terremoto Los edificios Se vendrán abajo Y miles de personas Morirán En diferentes partes Del mundo Aún yo podía mirar Ese terremoto Donde las montañas Eran desbaratadas Las ciudades Eran destruidas Escúcheme bien Honduras Se está amenazado Con un terremoto También Y Dios Se está llamando A los hondureños No solo a la iglesia Sino que está Llamando Dios A todos los hondureños El apóstol Juan Pudo mirar Este terremoto terrible Isaías lo vio Dios me mostró A mí el terremoto De Honduras Algo terrible Que viene Y en cualquier momento Ha estado temblando Honduras Yo le dije al Señor Señor Da un temblor tan fuerte Que se siente En todo Honduras Porque no quieren creer Y mientras yo venía Y me estaba postrándome A orar en mi casa La tierra comenzó a temblar Yo miraba Como la casa Se movía Parecía que se iba a caer La casa donde yo vivo Y yo levanté la mano Y le dije Dios mío Haz lo que tú quieras Y la tierra temblaba Se sintió por todo Honduras Porque yo le dije Para que la gente entienda Que lo que estamos hablando Es real Y que en cualquier momento Traerá acepto Hermano Yo miraba Cuando esas montañas Esos se reventaban Y salían volando Y caían en otros lados Caían sobre pueblos Aldeas Sobre municipios Bendito sea el nombre del Señor Y el apóstol Juan Dice que fue un terremoto Tan grande Que no lo ha habido Desde que hay hombre En la tierra Ni lo volverá a ver Ese terremoto que viene No lo ha habido Desde que hay hombre En la tierra Ni lo volverá a ver Han habido terremotos En la tierra Pero como ese Que se aproxima Todo este lugar Lo va a deshacer Va a deshacer Parte de Honduras Diga pero a mí No me va a deshacer Porque yo tengo Al Hijo de Dios Antes de que eso suceda Cristo me levantará Para el reino de los cielos Antes de que eso pase Yo y mi casa Volaremos con Jesús Para el reino de Dios Yo y mi casa Seremos salvos Yo y mi casa Alabados sea Dios Partiremos Y no nos tocará eso No va para el reino de los cielos Y mi padre Le tiene ahí un galardón Grande usted pues Para el reino de los cielos No se puede llevar Ni las vacas Ni la finca Ni los cerdos Ni los burros Allá se va a ir usted Solito Porque allá mi padre Le tiene una herencia Celestial Eterna Amén ¿Cuántos tienen Una herencia allá? La Biblia dice Que Dios nos va a dar galardones Los galardones Son los premios Que nos vamos a ganar Por lo que hagamos por Dios En esta tierra Ahora ¿Qué está haciendo usted Por el Señor? ¿Qué está haciendo usted Por el Señor En esta tierra? ¿Está trabajando? ¿Está predicando? ¿Está haciendo algo? Pues si no lo está haciendo Este es el momento De levantarse Y comenzar a hacer Algo para Dios Comenzar a moverse Porque a Dios le urge Que prediquemos esta palabra Esto se termina El Evangelio El que cree en este Evangelio Se salva El que no crea Será condenado Y este Evangelio Está a punto de terminar Alabados Y a Dios Cuenta la historia Un hermano Que dice que miró Venir los ángeles Del reino de los cielos Y él estaba orando Y siempre que este hermano Oraba Se ponía la Biblia En el pecho Y comenzaba a orar Y comenzaba a llorar Y a gemir Y a gritar Delante de Dios Dios mío Gracias por esta palabra Tantos años Tengo de servirte Señor Te doy gracias Porque siempre Me ha bendecido Me ha guardado Y él daba gracias a Dios Y miró para arriba Y venían Venir los ángeles Con un zapate de oro Y él los quedó mirando Y se pararon ahí Al ladito de él Y él los quedaba viendo Y los ángeles Se sonrieron con él Un siervo de Dios Y de repente Le quedaron viendo La Biblia a él Y cuando le quedaron Viendo la Biblia El siervo del Señor La apretó más la Biblia Los que aman la Biblia No la sueltan La apretan Pero los que no hablan La Biblia En cualquier lado Las han botada En todo lado Ahí en la iglesia Había un montón de hermanos Que hablan la Biblia De botada Al siguiente día hermano Aquí tengo una Biblia ¿Quién la quiere Para regalar? Hermano esa es mía Para que las haces botada La vamos a dar A uno que la necesite Yo la compré La compré Si otra cabezón Esta la vamos a regalar Y a su nombre ¿Quién vive? Denle un aplauso fuerte Al Señor Y a su nombre hermano Hermano Viene algo terrible A la tierra Siempre yo he dicho esto No se vaya a morir Sin Jesús Amigos No se vaya a morir Sin Jesús Ese sería El horror Y el terror Más grande De su vida Morir sin Jesús Que venga esta destrucción Terrible Y lo alcance Sin Cristo El Señor me hablaba Y me decía En ese día Háblale a la gente Y dile Dile la verdad Porque si no Te doblo a ti Dile la verdad A los amigos Dile la verdad A mi iglesia Que se Que se Que se metan Conmigo de corazón Y a su nombre Y entonces Cuando los ángeles Vinieron Y quedaron Viendo la biblia El hermano Le agarró La biblia Y vino Uno de los ángeles Y le agarró La biblia Y se la quitó Y le dice ¿Por qué le quitan La biblia? Y vino el ángel Y le colocó La biblia En el azafate Y lo quedó viendo Y se sonrió Y el hermano Le decía ¿Por qué me quitas La biblia? Si tengo más De 35 años De servir a Dios Le dijo el ángel Es porque Esta palabra Dentro de poco tiempo Será quitada De la tierra Y será llevada Para el reino De los cielos Cuando la iglesia Del Señor Sea tomada Y arrebatada Amados y hermanos Habrá una persecución Terrible El enemigo Comenzará a confiscar La biblia El enemigo Le va a meter fuego Ese libro Pero usted y yo No estaremos aquí Estaremos en el reino De Dios Gozándonos con Cristo Por toda la eternidad Ahorita están los evangélicos Aquí Gritando Los aleluyas Para panderetas Esto Aquí estamos gritando Todavía Y a su nombre Y usted mira Todo esto que está aquí Es un esfuerzo De todos Y la gente Y la gente No entiende Que Dios Los está llamando Amados y hermanos Va a llegar un momento Cuando los hijos De Dios La palabra En estos días Está Dios mandándola Por todos los medios Para que el hombre Y le decía No me lleves la biblia No me lleves la biblia Y el ángel le dijo Te dije Que esa palabra Pronto será quitada Y cuando esa palabra Sea quitada Hermano Para que quiere vivir Mire usted en esta tierra Ahorita Nosotros los gentiles Todo el amor de Dios Y la misericordia A través de Jesús Está para nosotros Pero usted está negando A Jesús Se le llama por la radio Se le llama por la televisión Por tratados En campañas En la iglesia Y hay gente que no Después no Después no No estoy preparado Usted para aceptar a Cristo No tiene que estar preparado Solo tiene que levantar la mano Y a su nombre Y la palabra de Dios Dice que esta palabra Será quitada Y será llevada Para el cielo Oiga mi hermano Cuando los evangélicos Nosotros El Señor los lleve Aquí se van a quedar Los descuidados Digan los descuidados Los pecadores Los impíos Los que tenían doble Que eran doble La iglesia se va Pero se va a quedar Un montón De gente Que está dentro De la iglesia Que están mal Y se van a quedar Un montón De impíos Y pecadores Y se van a quedar Un montón De descarriados Pero digo usted Pero yo no me voy a quedar Porque yo me voy a ir Con Cristo Para el reino De los cielos Usted no ha oído Ese canto que dice Yo no me quedo aquí Aquí se va a sufrir Claro Ni loco me quedo yo aquí ¿Cuántos van para arriba? Hermanos Si esto ya está terminado Mire cada dos mil años Ha sucedido algo En la tierra En los primeros dos mil años Sucedió el diluvio En los segundos dos mil años Cristo vino a la tierra En los terceros dos mil años Esperábamos al Señor Pero Él no vino ¿Por qué no vino? Por algo Porque ama al impío Y al pecador Porque todavía está esperando El desobediente Porque todavía está esperando El descarriado Porque todavía Le está dando Una oportunidad más A la humanidad Por eso Cristo no ha venido Porque te ama Y Él no quiere Que te pierda Si nosotros ya nos hubiéramos Desaparecido Esto sería un caos total En esta tierra En los días de Noé Cuando Noé entró en el arca Dios le dijo Noé Bájate otra vez Y predícale siete días más Noé en el año dos mil Y es cuando más Debemos descuidarnos Es cuando más Debemos estar alertas ¿Sabes por qué? Porque cada día que pasa Cada semana que pasa Cada año que pasa La venida de Cristo Está más cerca Más pronto a venir Hermano Estamos 17 años Pasados del año dos mil El otro día En el reino de los cielos El Padre dio la orden Para que el arrebato sucediera Y que los juicios de Dios Entraran en la tierra Jesús se bajó del trono Cuando ya el Padre Se bajó y se postró Padre por favor Ten misericordia Mi iglesia no está preparada Y comenzó a llorar Dios mío Dale un poquito más De tiempo a la humanidad Ten misericordia Y en la mano del Señor Salía sangre De su costado salía sangre De su pie salía sangre La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder Para sanar Para libertar Y salvar Y dar vida Padre ten misericordia Dios mío Y el Padre Un torrente de sangre Y el Padre No puede ver eso Y le dijo al hijo Está bien hijo Le vamos a dar Un poco más de tiempo A la iglesia Le vamos a dar Un poquito más de tiempo A la humanidad Por mi padre Y le dice el pastor ¿Y usted cómo lo sabe? Porque yo estuve allá Le dice Yo soy un ángel de Dios Un momentito El ángel se desapareció Del carro Y el hombre quedó ahí mirando Y no había nada Era un ángel de Dios Y el Señor me hablaba Que aparte de la iglesia Está mal Al ratito me llamó Un pastor Un profeta de Tebus Pastor en la iglesia suya Hay adulterio y fornicación ¿Cómo? En la iglesia que usted Está pastoreando No hermano ¿Cómo no? El Señor me dijo Que lo llamara Y el Señor ya me había dicho Que me iba a demostrar Que la iglesia estaba mal Y me la quería demostrar Por la misma iglesia Que mi esposo y yo Estamos predicando Porque como hay cizaña Y hay trigo Y a veces los hermanos Se van a pecar en secreto Y uno ni cuenta se da Uno no puede andar Detrás de toda la gente Cada quien le va a dar cuenta A Dios de sus actos Usted dueño de sus actos Y un día se va a parar Derechito Delante de la presencia de Dios Ahí Como cuando nos paraban A nosotros Que yo era recluta Que me decían ¡Firme! Y me quedaba yo ahí Podía venir una viva A picarme la nariz Y no me podía mover Así derechito Delante de Dios Y el Rey ahí sentado Dame cuenta De lo que hiciste Y le comienza a dar Y cuando el Señor Presente la pantalla De todo lo malo que hizo Y lo pidió perdón Ahí va a vomitar Ahí va a querer salir corriendo Ahí va a querer reconciliarse Ahí va a querer pedirle Perdón a Dios Ahí va a querer usted Desaparecer de la presencia de Dios Pero ahí no podrá Porque ahí estará Jesús El Hijo de Dios Porque para eso lo presentan Para que usted vaya Y dé cuenta en ese lugar De todo lo que hizo Sea bueno Sea amado Diga pero para mí no Porque en el momento Que usted pasa aquí Levanta la mano de Dios Levanta la mano Hacia Dios Usted entra en un juicio En el reino de los cielos Instantáneamente Cuando se presenta acá Jesús llega Donde el Padre Y se presenta Yo pagué el precio Por él en la cruz Y comienza Y levanta las manos Y el Padre mira la sangre Yo aunque sea El hombre más malo De la tierra Si esta tarde viene Y se arrepiente Y levanta la mano Dios te perdona No importa lo que hayas hecho No importa lo que hiciste Lo que gobernaste Cristo está aquí Para perdonarte esta tarde Porque él va al Padre Y le dice Padre Yo pagué por él Yo pagué por él Y el Señor lo perdona No importa lo que hayas cometido Dice la palabra Que él no hace excepción De personas Y dice la palabra Que él quiere Que todos los hombres Acudan al arrepentimiento Sin importar Lo que hayas cometido Para tu casa Para tu familia Corre ahora No es posible Que tú oigas Que viene una destrucción A la tierra Que tú oigas Que esto va a arrepentimiento De fuego Y que te quedes ahí Como si nada Estuviera pasando Cuando Dios Ese libro preciado Y si quieren ser salvos En el último momento Dios me va a dar una oportunidad Yo no voy a ese lugar Yo me voy a salvar Y él está pronunciando Con su boca Lo que usted diga Con su boca Eso es Hay gente Hay gente que le dice A la hija Vos sos una burra Mejor hubiera parido Un rollo de alambre No Esas no son palabras Son maldiciones Que colocan en los hijos Usted no le puede decir A un hijo Que es una burra Una tonta Que mejor hubiera parido Un rollo de alambre No No diga No Y máximo Si es hija de Dios Usted no puede participar En eso Y a su nombre Dele un aplauso Al señor Viene ese juicio terrible Para esta tierra Dele la mano a alguien Dígale Pero no solo viene eso Viene algo más Dice San Juan 524 Escúcheme Crea Al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá condenación Mas ha pasado De muerte A la vida Bendito sea el señor Pero viene Vienen dos juicios terribles Que el señor me mostró Que yo los he predicado Con talento Y los hombres Plafemaron contra Dios Por las plagas del granizo Porque sus plagas Fue sobremanera Grande El peso de un talento En medida Equivale a 47 libras Va a pesar ese granizo Cuando esté cayendo Sobre la tierra Matará muchos hombres Y mujeres Familias enteras Destruirá todas las cosechas Y sembrío Que estén en esos días Bendito sea el nombre Del señor Se puede imaginar Un pedazo de hielo De 47 libras Caéndole a un hombre En la cabeza Caendo en las tejas Caendo en eso Lo va a trozar Y eso va a dañar Todas las cosechas Pero yo estaré Con él allá arriba Mientras los impíos Y pecadores Reciben el impacto De Dios El granizo De Dios Que viene Yo estaré allá arriba En el reino En el reino de los cielos Mira lo que dice Job Job capítulo 38 Versículos 22 y 23 Has entrado tú En los tesoros de la nieve Le dijo Dios a Job Has visto los tesoros Del granizo Que tengo reservado Para el tiempo De la angustia Para el día de guerra De la gran batalla Que tendré yo Alguien digale No solo es eso Porque encontré Un castigo terrible Donde según los científicos Van a morir Más de 100 millones De personas Pero viene el granizo De un peso De 47 libras Que estará cayendo Sobre los seres humanos Que estén en esta tierra No sobre la iglesia Porque la iglesia Ya fue llevada Pero viene otro Castigo terrible En Apocalipsis 7 1 dice La palabra de Dios Después de esto Dice el apóstol Juan Escúcheme bien Vi cuatro ángeles En pie Sobre cuatro Sobre los cuatro ángulos De la tierra Que detenían Los cuatro vientos De la tierra ¿Qué es lo que usted Está sintiendo ahorita? ¿Qué es lo que siente? ¿El viento Está soplando Juan? Bueno, el viento Trae el aire El aire trae el oxígeno Si usted deja de respirar Cinco minutos O Dios viene Y corta el aire El viento El oxígeno ahorita ¿Usted cree que Podría soportar Diez, quince minutos Sin oxígeno? Nosotros tenemos que estar Necesitamos el oxígeno Usted mire ese viento Que está soplando ahorita Tan rico Que está soplando para acá Usted mire ese aire Que está soplando Que lo estamos respirando Nosotros Dentro de poco tiempo Cuando la iglesia se vaya Cuatro ángeles Van a detener los vientos Que nos entren a la tierra Millones de personas Morirán En ese castigo que viene Cuando la gente Quiere respirar Y no podrán No podrán Va a querer respirar Y la gente cae la puerta Porque no hay oxígeno No hay aire No hay viento Los ángeles estarán Deteniéndolo Porque es un castigo Que Dios manda Para la raza humana Y a su nombre Ese castigo Esos castigos Solo los puede parar Usted Tiene la mano A alguien Usted Dígale Lo puede parar Y si usted Pero de que forma Pastor Ven que está tarde A Cristo Humillese delante De Él Pídale perdón Una vez en su sangre En el momento Que usted lo haga Usted será salva Pero también el Señor Se va a interesar En su casa En sus hijos En su familia Para que no queden Aquí desamparados Sino que en el día Que vuelve usted En su familia También pueda volar Con usted para el cielo Pero todo depende de usted Diga yo puedo Estaba quejando Por la golpeada Que le habían pegado Sino que lloraba Y adoraba a Dios Y dándole gracias Por lo que había pasado Y mientras Pablo Oraba y lloraba Hubo un terremoto Ahí las puertas Se abrieron Y el carcelero miraba Y había escapado Pablo le dijo No te mates Aquí estamos todos Y cuando el hombre Prendió la antorcha Y miró Estaban todos Cayó de rodillas Y le dijo Señores ¿Qué debo de hacer Para ser salvo? El mismo carcelero Se dio cuenta Necesita recibir Ese Señor La tierra Está condenada Una destrucción Terrible Se aproxima Aceleradamente Pero hay una puerta Abierta todavía En la cual tú Puedes escapar De esta destrucción Terrible Que se aproxima Aceleradamente Para que el Dios Del cielo Te pueda dar Esa oportunidad Esta tarde Yo tengo pasajes De ida y vuelta Para el reino De los cielos ¿Cuántos quieren uno? Ese pasaje Usted no puede Comprar con dinero Ni lo puede Comprar también Con plata Ni oro ¿Sabe que La palabra de Dios Dicen que Dentro de poco tiempo La gente va a botar La plata Y el oro El dinero En las calles El dinero No va a servir Para nada Dentro de poco tiempo Y cuando no sirva La gente Lo va a patear Nosotros tenemos Un promo de televisión Y mire Sonríase Que ahí está Jehová Televisión Ustedes lo van a ver Por todo el mundo Cuando él le den Vuelta a la cámara Están viendo Jehová Televisión Los que están viendo Por Jehová Televisión Los van a ver a ustedes Denle un aplauso Al señor Para que la gente Cuando los mire Miren que estos Hondureños De aquí Cabeceras de Almendares Está a punto de entrar Cuatro ángeles En los cuatro ángulos De la tierra Van a detener Los aires El viento El oxígeno Y no va a entrar Aire a la tierra Imagínese usted Ahora aquí Que corte El señor El aire El oxígeno El viento El aire Lo toca a usted Y el viento Pero usted no lo puede tocar Porque usted le hace así No toca nada Lo siente ¿Verdad? Pero tocar Es que yo venga A tocar a este Miren Está gordito ¿Verdad? Miren Es que el hombre come Hasta saciarse Como dice la Biblia Queda bien pegadito Y usted no se ría Que es lo mismo ¿Qué es su nombre, hermano? ¿Quién vive? Juicio de Dios Viene a la tierra Amigo Escapa por eso Corre esta tarde A refugiarte Terremoto terrible Viene a la tierra Venga a morir Más de cien personas Y tú no sabes Si tú estás ahí Si tu familia está ahí Pero esta tarde Ven aquí al altar Recibe Y escapa por tu vida Bendito sea Dios Granizo de 47 Libras Estarán caendo En la tierra El aire Será detenido El viento Pero en esta tarde Tú puedes venir al altar Recibir a Cristo Para que tú y tu familia Escapen a tiempo No hay otra salida Del cielo En una nave Pero era una nave inmensa Pero era una nave inmensa Y se iba dirigiendo Hacia la iglesia Donde nosotros Estábamos pastoreando Y luego se paraba Hacia arriba Y se abrió una puerta Y el Señor Y el Señor me hablaba Y me decía Baja Y prepárame a la iglesia Y venmelo Tráemelo de dos en dos Para que vayan subiendo Para la nave La nave estaba arriba En el espacio Acá Entonces yo le llegaba Y le decía Hermano Emilio El Señor está ahí arriba Y el hermano Emilio salía Ahí está Ahí arriba El Señor Prepare la gente Póngame los hombres Aparte de dos en dos Las mujeres De dos en dos Los niños Y vamos Vamos rápido Y el Señor me decía Y dile que trae Tienen que traer El número de identidad Usted tiene que tener Un número de identidad Para entrar al reino De los cielos Pero no es la que le dan Aquí en la tierra No es la identidad Que le dan ahí En el registro De las personas Es la identidad Que le dan En el registro Del reino De los cielos Es aquella identidad Con la cual usted va a entrar Que es el pasaporte De otra pareja Y pum Se levantaban Y salía otra Y miraba No Eso no es que le haga usted así Es que el Espíritu Santo Lo levante Y lo ponga allá arriba Porque los primeros Que salieron Solo salían Y algo los tomaba Y los llevaba para arriba Pero estos dos Se levantaban Y entonces yo le decía Pues quítese ustedes De ahí De la hechaza A los otros Y venían los otros Atrás Y quedaban viendo Y no se levantaban Entonces volvían A hacerle así No hermano Era hermano Alguien dígale No hermano No hagas así Es que el Espíritu Santo Te levanta ese día Señor me dio la visión A hace poco Y miré cuando la iglesia Se levantó para arriba Y yo iba ahí Contemplando todo El arrebato de la iglesia Y entonces cuando llegábamos A las nubes Nosotros pasábamos De las nubes Y un montón Un montón De aleluya Comenzaban a caer De las nubes para abajo Y venían derechitos Para la tierra Caer a la tierra Para la iglesia Ese mensaje Para la iglesia Que hay muchos Que están tibios Y dice la palabra de Dios Por cuanto eres tibio Porque si usted piensa Que nada sirve Podrá hacer hamburguesas En la iglesia Carne y asada Un montón de Reclamó a la iglesia Allá A la iglesia De quedar Todo lo material Se va a quedar aquí Pero si este nivel Diga Pelado Salí del vientre De mi madre Dígalo Y pelado Me voy Ahora más bien Lo echan hasta Con corbata Y saco Del vientre De mi madre Sin embargo Volveré a la tierra Y nada Me llevaré Cuando Dios Creó todo El sol La tierra Los alimentos El oro La plata Cuando creó al hombre Ya Dios tenía Adelante creado Todo Y lo que nosotros Tenemos No es No hay a la tierra El pasajero Esto en breve No servirá para nada Hay mucha gente Que le pone la mirada A la riqueza Todo lo que quiera Pero diga conmigo El día que me muera No me llevo nada Ni a la mujer Me llevo Nada Se va pelado Y un gusano Que dice Levante la mano así Dígale Mire no tengo nada Aunque tenga fincas Aunque tenga ganado Aunque tenga plata Diga No soy nada sin Dios Por eso usted aquí Tiene que agradar a Dios Poner a Dios Sobre la riqueza Poner a Dios Sobre el dinero Poner a Dios Sobre la casa Poner a Dios Sobre todo Diga conmigo Dios primero Dios segundo Dios tercero Dios cuarto Dios quinto Dios sexto Dios séptimo Que sea Dios primero En todo Hay personas que ponen Al marido primero Y a Dios O a la esposa No Dios primero Jesús sobre todas las cosas Y a su nombre Pues ahí estamos hermanos A punto de ser tomados Y llevados para el reino De los cielos Pero esos tres juicios Terribles Están a punto De descender Sobre la tierra Primero el gran terremoto Que viene Segundo Granizos de 47 libras Que estarán cayendo Sobre la tierra Destrucción terrible Tercero Los vientos serán parados Sobre los cuatro extremos De la tierra Y no entrarán a la tierra La tierra La tierra quedará sin aire Quedará 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 sin oxígeno Quedará sin viento La Biblia no dice Por cuánto tiempo Pero millones de personas Morirán en ese juicio Cuando los ángeles Detengan el aire Pero nosotros estaremos Allá arriba Levante la mano De los que Esta es la tarde Que Dios hizo En este lugar Amigo Dios Te está llamando Tú tienes familia Tienes hijos Tienes esposa Mira si tú tienes Teneres en esta tierra Y tienes a Cristo Eres doble rico Porque tienes Los teneres de la tierra Que son buenos No es malo Tener cosas Pero tienes a Cristo En tu corazón Te vas de la tierra Se quedó todo Allá el Señor Te tiene haciendas Casas Carros De todo allá arriba Diga Yo lo que hago en Cristo Es cambiar de herencia Dejo la de la tierra Y voy y tomo la Que es eterna Y este es pasajera Y es su nombre Y el Señor dice Porque seré propicio A tus injusticias Y nunca más Me acordaré De tus pecados Jesús dijo Yo soy la puerta Y el que por mí Entrare Nunca verá muerte Yo quiero hacer Un llamado esta tarde Levanten ese lazo Bien arriba Padre He predicado La verdad De tu palabra Ahora Espíritu Santo Te toca a ti Desatar las almas Y traerlas a la verdad He venido a este lugar Padre Con el único propósito De traer la verdad De tu palabra Y que estas vidas Que hayan escuchado Esta palabra Vuelvan a ti Esta tarde Padre Desatalas ahora Espíritu Santo Oro Dios Desatamos las almas Ahora mismo Padre De toda maldición Del diablo De ataduras De pecado De maldad Sanes el alma Que el alma Que te busque Será salva Al aplauso del Señor Que ya viene La primera alma La iglesia orando Vamos orando De la iglesia Pídale las almas Al Señor Padre He predicado La verdad Terremoto terrible Viene granizo terrible Viene el aire Será quitado De la gallerita Esta tarde Recibe Para redención A Jesucristo El Hijo de Dios Ahora mismo Le entregamos Nuestro espíritu Nuestra alma Y nuestro cuerpo Jesús Ven a morar A mi corazón Cámbiame Y transformame Y te pido Señor Que pongas Un sentir Una necesidad Que pongas Hambre y sequía De estar en una iglesia Señor Recibiéndote Como Señor Aprendiendo de ti Preparándome Para poder llegar Al cielo Gracias Jesús Por esta salvación Y ahora digo Que tu sangre Me limpio De todo pecado Amén ¿Quién salvo Esta tarde? Ahora vamos a orar Por los enfermos Vamos a ver rapidito Comienza a cantar Usted comienza a cantar Nada es difícil Cámbio 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 Amén. Míreme a mí. Dios los va a sanar esta tarde. Ahorita estaba en una cruzada y Dios me dijo, llama a una niña que tiene cáncer. La matriz, una muchacha como de 16 años. Y la estuve llamando y llamando. Y no quiso pasar. Cuando terminé de predicar, que ella me iba, me dijo, pastor, llorando, llegó la niña, me dijo, yo soy la niña. Y usted llamó tres, cuatro veces el cáncer en la matriz, pero me dio pena pasar. Y yo te estaba llamando para sanar. La pena, imagínate la pena ahora. Y usted estaba llamando en el momento indicado, pero no quisiste pasar. Te obedeciste a Dios. Y yo sé que aquí Dios va a sanar esta tarde. Solo crea. Tenga fe. Porque no hay nada imposible para Dios. Míreme a mí, no estoy orando ahorita. Yo tengo aceite. Que esto representa y simboliza al Espíritu de Dios. Este aceite lo vamos a derramar hoy sobre usted. Y cuando este aceite lo toque, usted va a sentir un fuego de Dios. Va a sentir que Dios la quemó. Los que logren ver este aceite salir de mi mano van a recibir un milagro de Dios. Y cuando yo derrame el aceite, Dios lo va a tocar. Porque cuando este aceite sale de mi mano, ahí está el fuego de Dios. Vuelvo a repetir. Para Dios, no hay nada imposible. Repítalo de nuevo. Para Dios, no hay nada imposible. Ahora fuerte, repítalo. Para Dios, no hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Vamos a darle un beso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No estoy orando ahorita. Míreme a mí. Porque le estoy dando instrucción para que Dios me le sane. Vamos a levantar la boca hacia arriba. Y vamos a darle un beso así. Para ti, Jehová. Que truene. ¿Verdad? Para ti, Jesús. Para ti, Espíritu Santo. Al cuento de tres. Pero me va a levantar la mano con un dedo así. Que es indicando que ese beso va para allá arriba. Y ve tirar esa cosa bien estirada para allá arriba. Al cuento de tres. Le va a dar un beso al Padre que nunca lo había dado hoy. Y a Jesús y al Espíritu Santo. Vamos a ver. Uno. Uno. Usted va a decir conmigo. Va a repetir. Para ti, Jehová. En alta voz. Para ti, Jesús. Para ti, Espíritu Santo. Dos. Tres. Para ti, Jehová. Para ti, Jesús. Para ti, Espíritu Santo. ¿Quién va a sanar esta tarde, ¿quién va a sanar esta tarde? 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 No puede hacer esto. Ahora lo puedo hacer. ¿Yo quiero hacer esto? Ahora lo puedo hacer. Señor, Cristo me sanó. Dios lo quiere hacer con usted también. Yo no sé lo que usted tiene, pero Dios lo sabe Y Dios esta tarde lo va a tocar Sáname No me quiero oír enfermo de aquí Pero no esté mirando a nadie Cuando yo le diga, cierre sus ojos Y comience a orar, usted comienza a orar en altavoz Y oren por el que está al lado suyo Sana al que está a mi lado Porque cuando usted tira la oración Vamos a orar en altavoz, vamos Vamos a orar, vamos iglesia, orando Grite, brite, cantalee, dígale, sáname Yo vine a buscar mi milagro y de aquí no me voy Dámalo, dígalo, yo vine a buscar mi milagro Y de aquí no me voy, sáname ahora Sáname ahora, Espíritu Santo Señor Jesús, entiende tu mano Entiende la hora, sáname Vamos iglesia Vamos orando, ahora Espíritu de Dios, juego de Dios Juegos Juegos de Dios Juego de Dios Vamos Anábele Juego de Dios Juego de Dios Juego Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Toca a los espíritus santos ahora Toca a los espíritus santos ahora Así como salvaste Toca ahora Gloria a Dios Cuidado, cuidado Cuidado lo he dicho